La verdad que muy contentos, hemos logrado construir un poco entre todos un nuevo espacio para poder trabajar desde el PRO para Bragado. Y con visita. Sí, con visita. Tenemos al senador Sanperetti que siempre nos visita y estamos con mucha gente de la sección también. Bien, bueno. Pablo Torello, hoy, a partir de hoy, un espacio propio y para comenzar a trabajar con construcción propia de cara a las próximas legislativas, ¿es así? Así es. Buenas noches. Sí, así es. La idea era tener nuestro espacio propio para llevar adelante nuestros proyectos y ofrecerle a Bragado, sobre todo, un espacio que creemos que no hay, viendo los partidos políticos que existen en Bragado, que hay un espacio, que hay un lugar para poder ocupar y ofrecerle a Bragado una nueva posibilidad. ¿Quiénes son las personas que se pueden sentir identificados con ustedes, con el PRO en Bragado, que puedan acercarse y, bueno, identificarse con vuestra ideología ahora? Yo creo que todos. Yo creo que no, no... O sea, el PRO no es exclusivo en absoluto, exclusivo para nada y creo que todos se van a poder acercar al PRO a traer sus propuestas porque justamente es un partido joven, nuevo, que hay que construirlo, no tiene viejas estructuras, viejas estructuras dentro del partido y acá está abierto para absolutamente todos. Creo que todos se pueden acercar. Bueno, senador Zamperetti, le damos la bienvenida a Bragado una vez más a inaugurar un nuevo espacio político, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que realmente muy contento porque Bragado es uno de los distritos que empieza a tener identidad propia con la inauguración de este local, con Pablo y con Daniela, un anhelo de hace mucho tiempo, aparte de cara a las elecciones del 2013. Habida cuenta de que lo que se viene no es fácil. Nosotros venimos de unas... hace dos años y medio de un éxito rotundo que no lo supimos aprovechar porque a partir del 28 de junio que le ganamos al kirchnerismo con Kirchner vivo, al otro día el espacio se desmembró por ambiciones personales a las cuales todos estamos incluidos porque ninguno fuimos ajenos a esta debacle que tuvimos y con una elección de hace cuatro meses o seis meses en la cual tuvimos un desastre electoral calamitoso. A partir de ahí nosotros estamos convencidos que tenemos que aprender de los aciertos que cometimos, que tuvimos en el 2009, aprender de los errores que cometimos en el 2011 y de cara al futuro, como dijo Pablo, invitando a toda la gente de Bragado, a toda la gente de todos los distritos a nivel provincial, vamos a hacer una muy buena elección en el 2013 porque también estamos convencidos que si no tenemos una buena elección en el 2013, de nada sirve que Mauricio Macri se presente a presidente en el 2015 porque no vamos a tener sustento en qué ofrecerle. Y esa buena elección del 2013 va a ser por lo menos mantener a los legisladores locales, provinciales y nacionales que obtuvimos en el 2009. Me está hablando, tienen autocrítica, digo, esto es importante para una institución, tener autocrítica. Bueno, y de cara a este 2013, ¿cómo piensan políticamente presentarse? Habida cuenta de que hay un gobierno muy fuerte, aparentemente por las últimas elecciones, este resultado de más del 51 o 52%, bueno, cómo piensan ser opositores, ¿verdad? Sí, obviamente, si no tenemos autocrítica nos sirve que estemos trabajando a partir de ahora y aparte la autocrítica sirve porque tenemos que ser responsables de las cosas que hicimos mal, como también nos gustó los aplausos que obtuvimos en el 2009, también nos tienen que entrar a las críticas del 2011. Pero de cara al futuro, si Kirchner se puso, se pudo reponer de una derrota electoral de casi un 70% en contra, ¿cómo nosotros no lo vamos a poder hacer? Porque tenemos la gente que tiene capacidad, que tiene idoneidad y fundamentalmente tenemos las ganas de empezar a transitar ese camino que sin ninguna duda nos va a llevar al éxito. Gracias.